Esa gente Ahora si estamos de regreso compadre con la clásica Clásica 1, Clásica 2, Clásica 3, Clásica 4 Después de nuestro viaje a Chile Ana Vale Como tu sabes en la vida en los barrios existen estos lugares donde venden productos porque tu vieja te manda Se llama tiendita, se llama bodega, se llama la tía de la esquina, se llama donde venden tu vaina En inglés mini market ¿Cómo? Mini market Y en estas bodeguitas hay diferentes personajes hermano Pasan diferentes cosas y situaciones porque siempre están en el barrio Por eso mi bodega es el siguiente Clásica Clásica de bodega La tienda de todo que quieras La tienda de Don Pepe Tu viejo que esta muerto Clásica Clásica 1 ¿Qué? Hijo de dos madres ¿Esto de acá? No, venció hace 6 meses Vencido, tenemos que dejar acá ¿Cómo estamos viejito? Papi vengo por el aviso que esta afuera Que se necesita un ayudante Yo tengo experiencia, experiencia de venta, trabajo en Unicachi 4 meses ¿Sabes? ¿Dónde te he visto a ti hermano? Vengo, tú me he visto cargando papas en Unicachi ¿Tu nombre cuál es? Ángelo René Más nada Ángelo René Más nada, nada más Viejito, dame la chamba papi ¿Qué ha pasado acá? No, me he operado Ha salido mal la operación Ah, te ha salido, ya escúchame ¿Quieres chambear? Bien papi, tú sabes Listo Cuatro meses de experiencia trabajando en Unicachi Nada más, dame la chamba Cuatro meses, ok Tengo familia, tú sabes Tienda humilde, tienda humilde Escúchame Explícame cómo la no es El horario De 8 de la mañana a 11 de la noche ¿Ya? Ya 15 soles Diarios Que sean 16 y te acepto, ¿está bien? Ya, 16 Escúchame Acá es fácil, acá no se vende, mano Ya, acá no se vende Lo que pasa es que acá me tienes que lijar esta vaina que está vencido Se lija, mano Se lija, agarras el lapicelito negro que está ahí Desde 6 meses ha vencido Por eso pelo, lija nomás Ya, al toque que yo me tengo que ir al seguro, mano Porque Déjame, déjame a mí la chamba Escúchame Me duele acá Y me he mandado a hacer mi pierna ortopédica Porque me van a volar la pata ¿En Coyique? Sí, sí, sí ¿En Coyique te vas a operar? Así es, así que escúchame Nada es fiavo acá ¿Nada? Nada es fiavo Cuatro meses en Municachi ¿Tú crees que me van a hacer la viva a mí? Listo, señor Perfecto Métete Unos minutos más tarde Tú estabas hecho hace 6 meses No, 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 no No, no, no No, no, no Escúchame, me voy a salir Ya, pero uno por uno, pero bien Comía No, no, no No, no Acaban de salir, pero ganados con la tienda. Están yapeados. Me han yapeado, valor de casi 30 soles. En la mañana tú sabes que estoy yo. ¿Cómo que? Pero yo no tengo yape. ¿Cómo? ¿No tengo? No, jefe. ¿Y cómo dice que...? No, me han yapeado. Me han demostrado la captura, ahí está. ¿Cá está la lista, si quieres? ¿Cómo que...? Mi vecino, los vecinos de la comisión. ¿Pero escucha que dice...? Apunta, apunta. No, la comisión viene acá. ¿Están yapeados? Ya, larga. No, viejito, viejito. No, larga. Tengo familia. Hermano, te damos la oportunidad de que vuelvas y la cagas, hermano. No, pa, por favor. La cagas. No, 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 ya. Salte acá, gordo. No, salte, salte, salte. Por favor. ¡Eh, eh, eh! ¡Clásica 2! Pato Arroz. Hoy, en Chato El Crimen, saldrá descubierto Yeshua David Falla coronado alias Fito. Persona de pequeña estatura, quien sería el más conocido comercializador de drogas en todo el Codo Norte. Bajo la fachada de una bodega, quería convertirse en el nuevo Pablo Escobar y formar el cárter de los pitufos. Todo esto y más en Chato El Crimen. Otro día de venta. Oh, un plente nuevo. ¿Qué tal, tío? ¿Qué tal, caballero? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenidos a mi bodega. Sí, sí, sí. Escúchame este... Lo escucho, caballero. Vengo de parte de julio. ¿De parte de julio? Sí, sí, sí. Pa' que vendas. Pa' que vendo. ¿Para que me vendas eso? Claro. ¿Una piña? ¿Para un juguito de piña? Julio es bien deportista, caballero. Todos los días me piden la mañana. Ah, pero tío, yo sé que tú vendes, Pe. Claro. ¿Pero qué cosa? ¿Qué quieres que vende? Vendele, Pe, Chato. Vendele, Pe, ya. Está viniendo a Justy. No se venda, muero. No jodas. Está viniendo a Justy. Cloro, Pe. Ah, cloro. ¿El líquido o el polvito? El polvito. Te voy a llevar 500 solos. Tengo un par de raves ahí. Ya es mi tío. Yo soy como tú, ah. Oye. Te amo desde la prisión. ¿Ah? Llévalo, llévalo, llévalo. Toma, toma, toma. Toma, toma. Toma, toma. Toma, toma. Tío. Bien, ah. Quiero ser como tú. Oye, voy a venir el domingo. Vente el domingo, vente el domingo, papi. Eres bueno, yo quiero ser como tú. No seas grande, vas a ser como yo. Oye, Fito, hermano, por un demonio. Tenemos que ir a picarlo a Gerardo. A sueltas nos pagan lo que llevó fue el rey. ¡Bum! ¡Cállate! Es que gente... ¡Ah, chucha! Ya, tío. La buena. Escúchame. Llevo ya. Ya. Nos vemos. Typhi. Dijo. Adiós. No. No. Ah. No. 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 Eso que se saldría con la suya. Ese duende del infierno. Tenía todo el barro consternado por ese proceso delictivo Llévatelo, llévatelo ¡Oye! ¡Para mí! ¡Para acá, para acá! ¡Van a venir los bravos! ¡Oye, yo soy drogo! ¡Oye, yo soy drogo jefe! ¡Yo soy drogo! ¡Oye, yo soy drogo! ¡Oye, yo soy drogo! ¡Oye, yo soy drogo! ¡Oye, yo soy drogo! ¡Oye, tengo un TBC jefe! ¡Tengo un TBC! ¡Oye, yo soy drogo! ¡Claro, claro! ¡Por fin la operación salió un éxito! Bueno chicos, es bueno que hayan cogido ese concho de su madre Ese maldito malandro pues Ese tipo, ese tipo que le vendía droga hasta a los niños No, es injusto pues Porque ese muchacho trabaja por la legal Nunca le he visto vendiendo droga ni haciendo cosas malas ¡Peso! Ya se lo llevaron ¡Qué bien! ¡Qué bien! Están trabajando bien, ve En la zona ¡Clásica 3! Buenas ¡Qué tal señora! ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¡Hola señora! ¿Qué tal señorito? ¿Cómo está? ¡Este es su hijito! ¡Siempre viene su hijito acá a pedir toda la tienda apuntado! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Ha venido a pagarme! ¡Excelente! Me ha dicho, pon en la cuenta de mi... ¿Cuántas yo te debo? A ver, sacando cuenta todo... Espérate, son como 5 hojas... Eh... Espérate, por acá está, por acá está... ¡700 soles señora! Espérate... ¡Este ya! ¡Me lo descuentas de lo que me debes ya! Pero... Señora, ¿estás segura? Me debes... ¿Segura? ¿Le descuento? Sí, 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 descuento, descuento ¿Segura? Sí, sí, sí ¡Ya no te debo nada! No, no, no... Ya está... Cerrado... Ya está... Gente, por favor... Ya le pagué... Ya no... No me comenten eso... ¡Porque la prometida deuda hoy nace! ¡La peor basura del inframundo! ¡La peor escoria! ¡La basura! ¡Deudora! ¡El gran! ¡Morza Bodeguera! ¡Por hoy se le ganan! ¿Qué has dicho, señor? Ya, papi, escúchame... Te vas a la tienda... Te vas a tener un tarro de leche... Y si hay huevo... Me traes seis... ¡Ah! También necesito aceite... Y pan molito... ¿Ya? ¡Anda! Tú eres inteligente... ¡Anda! ¡Oye! ¡Hola caballero! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, me ha mandado mi madre... ¡Ay, tu mami! Sí, sí... ¿Tiene leche? Sí... ¿Tiene huevo? ¿También? ¿Me haces leche, por favor? ¡Ah! ¿Sí, leche? Sí, por fin... Sí, por fin... Sí, por fin... Sí, por fin... Sí, porque te estás quedando, ¿eh? Usted tomaba leche por la nariz... ¡También! ¡También! ¡Obvio! ¿Qué me dijo? ¡Ah! ¡Aceí y té! ¡Aceí y té! ¡Aceí y té! ¡Aceí y té! ¡Sí, ya! ¡Para mi ropita, señora! ¡Ah, sí! ¡Y tecito! ¡Muchas gracias! ¡Ah! Luego me dijo... ¿Palmolif? ¿Palmolif? ¡Palmolif! 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 ¡Claro! ¿Para que metas ahí tú? ¡Sí, sí! ¿Algo más? ¡No, nada más, por favor! ¡Listo! ¡Qué lindo! ¡Ey, ¿cómo estamos? ¿Me metes un zuco, por favor? ¡Claro! ¡A la noche! ¿Cómo así? ¡Ah, pejito ya! ¡Tampoco voy a decir todo! ¡Mmm! ¡Bien! ¡Aquí está! ¡Muchas gracias! ¡Que la apunte, no más! ¡Sí, por favor! ¡Para aquí! ¡Limito! ¡Qué lindo! ¡Cuidado con la pereza! ¡Ah! ¡Clásica 4! ¡Clásica 4! ¡Mételes la meada ahí! ¡La meada, mete! ¡Para que se muera de una vez esa planta! ¡Ya listo! ¡Hey! ¿Cómo estamos? ¡Me metes un zuco, por favor! ¡Claro! ¡Para el almuerzo! ¡Qué rico! ¡Listo! ¡Listo! ¿Qué tal la familia? ¿Bien? ¡Estamos tranquilos! ¡Estamos tranquilos! ¿Qué cosa? ¿Me acabas de dar falso? ¿50 soles falso? No, pero si tú me da moneda. No, te da 51. ¡Ah! Entonces me ha dado vueltos 50. Y me estaba dando falso. ¡Cámbio! 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 ¡A cambio de la mano! ¡Te demoras! ¡Por eso no progresa la tienda! ¡Ya lo he hecho! ¡Gracias! ¡Gracias por venir! ¡Cámbio! ¡Gracias por venir! ¡Cámbio! ¡Este señor que está hablando! ¡Este 6, 7! ¡Está loco! ¡Buenas tardes! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo se llama? Tienda Juanito. Ah, Juanito. ¿Qué tal? Escúchame. Estoy viendo algunas cosas que están mal en la tienda. Tenemos la municipalidad del área de fiscalización. A ver. ¿Qué tal? De la área de fiscalización. Ok. ¿El extintor? ¿Dónde está? No, todavía no. Con el extintor, señor. Ya. Eh... Veo que los cables están mal colocados. Ah. Los productos están... Lo de limpieza con lo de comida. Entonces, ahí hay un tema de contaminación cruzada. Afuera. ¿Afuera qué tenemos? Sí. Un ratito, ¿te puede fijar? A ver, un ratito. Un ratito. Sino que... Usted... Usted tiene que tener todo en orden, ¿está? Maestro. Recién abierto. Una tienda familiar. No tiene letrero. Sí. Vamos a poner... Google Maps. Esto figura como cochera, señor. Así es. Y no tiene letrero porque está valiendo impuestos, señor. Tacho, no tiene. No tiene tacho para... No, señor. No, ahí tengo una bolsita. Listo, señor. ¿Son 15 UITES? No, y aparte la... No. Vamos a proceder con el... Súbele uno. Súbele uno. Está ambientado. Usted tiene... Está apuntando con arma blanca, ¿no? Señor. Ya. No, ya. Pero Halloween no es. Está ambientado como Halloween. Déjame, señor. Pero... Está loco. Señor, a ver, preste. ¿No ves? Su nariz me está tocando acá. Señor. Vamos a... Espérate. Un ratito, espérate. Ya. Vamos a proceder, ¿ya? No. No, por favor. Recién abierto. ¿Cómo es que se recién abierto? ¿Cómo podemos arreglarlo? No, no. No, no. Acá no se arregla, señor. Así que... Ya, señor. Este... Ahorita vamos a hacer todo un proceso. Ya va a venir este... La grúa... Va a venir este... A ponerle... Sí, vamos a demoler. Vamos a demoler. Un... Muro cemento afuera. Entonces... 500 soles ahorita. Por favor. Evitamos eso, señor. Ya. Te voy a... ¡Que voy a... ¡Que voy a... ¡Que voy a... Queríamos agradecer especialmente... Siguiente. Gracias. Queríamos darle un agradecimiento muy especial... Pero que les haya gustado mucho. ¡Cállate, mierda! Ok. Un agradecimiento muy especial... A la banda Veo Gente Muerta... Que nos presta sus canciones... Y nos ayuda... Para que suene bien chévere... Ustedes nos han pedido... La intro... La salida de los videos... Y nada... Un abrazo a toda la gente... Veo Gente Muerta... Y un saludo muy especial... A también a los hermanos de Alcance... Que están con nosotros... Produciendo... Grabando ahí... Siempre atrás... Yo mira... ¡Que grite! Así que... Queremos agradecer a... La gente... Que... Ha dejado su apoyo... En los videos... En Chile, hermano. Sí, así vamos a estar viajando... A todos los partidos... En el minatorio... Vamos a estar viajando... A los partidos de... De... De fútbol... Saludos a toda la gente... De Perú en Chile... Y así... Espérenos en otros países... Las comunidades peruanas... ¡Ablamos, chulo!